De manera como lo ha venido haciendo, con trabajo, con eficiencia, con colaboración interinstitucional entre el gobierno de la ciudad y nuestra universidad y creo que vamos por buen camino. Ojalá que podamos seguir consolidando este primer año, que además casi vamos muy parejos entre el gobierno de la ciudad, en muy buenas acciones para que sea para beneficio de la comunidad universitaria y la verdad que la influencia de la universidad siempre da para aportarle algo más a Puebla, así que yo estoy muy contento como presidente de la ciudad de que pueda haber un perfil y un trabajo como le está ayudando la rectora y con estos nuevos resultados como ya lo comenté. ¿Un mensaje para los universitarios? Bueno, decirles que participen, que colaboren, que confíen en ella, en su liderazgo, que es también con su participación como se puede construir una mejor institución, no solamente depende de los rectores, sino depende también de la comunidad estudiantil, una comunidad también viva, entusiasta, distinta. Yo diría que pospandemia, con una gran participación de los estudiantes, seguramente tendremos muy buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias.